¡Hola! Aquí Marcus. Tengo el placer de invitarte a participar en el quinto campeonato oficial de Human Beatbox, que tendrá lugar los próximos 21 y 22 de junio en Afónica, onceavo festival de la voz de Bañolas. La competición estará certificada por Beatbox Battle y será valorada por un jurado internacional. Junto a mí estarán BMG de Francia, Babeli de Alemania, Bolsi de Reino Unido y, como no, el juez líder también de Alemania, Bilox. Un fin de semana de pura música en el que ocho finalistas invitados competirán por el título de campeón oficial de Human Beatbox 2014, junto con una plaza asegurada para participar en el próximo campeonato del mundo organizado por Beatbox Battle. Dos de estos finalistas ya están confirmados. El primero es Zeca de Almería, el campeón vigente, y el segundo es Gasu de Valencia, campeón de la Zombich Summer Battle 2013. Ellos ocupan respectivamente la primera y la segunda posición en el ranking de finalistas. Los otros seis finalistas serán aquellos que se sitúen en las seis primeras posiciones del filtro online. La fase de filtro no se va a realizar en el evento, sino antes por internet y mediante videoinscripciones, tipo wildcard. El plazo termina el día 1 de mayo. Una vez cerrado este plazo de inscripción, el jurado internacional valorará individualmente y por separado cada una de las inscripciones, otorgando un mínimo de cero puntos y un máximo de diez por inscripción. Una vez hayan puntuado y lo hayan remitido a Spanish Beatbox Battle, se anunciará la lista completa de finalistas el 15 de mayo en SpanishBeatboxBattle.com, sus redes sociales y la comunidad de Zombich en Facebook. Los gastos de alojamiento estarán cubiertos para todos los finalistas invitados y compartirán su estancia con el jurado internacional y con el equipo de Beatbox Battle TV. Consulta el reglamento en SpanishBeatboxBattle.com y participa ya. Un abrazo a todos y os espero en el próximo campeonato oficial de Human Beatbox. ¡Suerte!